Hola queridos espectadores, hoy discutiremos con ustedes un tema candente sobre Ande Ercel, una de las actrices más populares de Turquía. En este vídeo titulado, Ande pidió una segunda oportunidad. Quiero ser igual que el anterior, examinaremos en detalle la evolución de la relación de Ande Ercel y una declaración sorpresa que hizo. Ande Ercel ha estado en la agenda últimamente con una crisis de relación que atrajo gran atención por parte de los medios y sus fans. Sin embargo, una declaración sorpresa que hizo recientemente sorprendió a todos. Exigió una segunda oportunidad y dijo, quiero ser el mismo de antes. Esta declaración generó muchas preguntas sobre el futuro de su relación y generó un gran debate entre los medios y los fanáticos. En primer lugar, es importante comprender las razones detrás del deseo de Ande de tener una segunda oportunidad. Ande Ercel afirmó que su relación estuvo llena de problemas en el pasado y que quería una oportunidad para resolverlos. Sin embargo, aún no está claro qué significa realmente esta declaración y cómo afectará el futuro de su relación. En segundo lugar, es necesario examinar la evolución de la relación de Ande. La relación de Ande Ercel ha sido un tema que los medios y los aficionados siguen constantemente. Sin embargo, últimamente ha habido informes en los medios de que ha habido cierta tensión en la relación de la pareja. ¿Podrían estas tensiones tener algo que ver con el deseo de Ande de tener una segunda oportunidad? En tercer lugar, las reacciones de los medios y de los aficionados también son importantes. La petición de Ande Ercel de una segunda oportunidad generó un gran debate entre los medios y los aficionados. Si bien algunas personas entendieron la petición de Ande, otras expresaron su preocupación por el futuro de la relación. Estas diferentes reacciones demuestran el gran interés que despertó la petición de Ande y que todos sienten curiosidad por la relación de la pareja. La petición de Ande Ercel de una segunda oportunidad puede considerarse como un paso después de una larga relación. La relación de Ande ha sido un tema seguido de cerca por los medios y los aficionados. ¿Cuáles son entonces los motivos de la petición de Ande? En primer lugar, la relación de Ande Ercel es una relación duradera y el compromiso mutuo de la pareja es muy fuerte. Esta petición de Ande puede mostrar que los sentimientos y vínculos que subyacen a su relación siguen siendo fuertes. El largo tiempo que la pareja pasó junta y el vínculo emocional que tienen entre sí pueden hacer que Ande quiera una segunda oportunidad. En segundo lugar, las dificultades y problemas vividos en la relación son otro factor importante detrás de la petición de Ande. Toda relación puede tener dificultades y la relación de Ande puede haber experimentado esas dificultades. Sin embargo, el deseo de Ande de resolver estos problemas y darle una segunda oportunidad a su relación muestra cuán valiosa es su relación y el compromiso de la pareja entre sí. En tercer lugar, la petición de Ande puede ser un rayo de esperanza para el futuro de su relación. Aunque hay problemas y dificultades en la relación, la petición de Ande puede demostrar que ella cree que su relación todavía tiene posibilidades. La solicitud de Ande de una segunda oportunidad puede indicar que tiene esperanza sobre el futuro de su relación y está dispuesta a hacer un esfuerzo para salvarla. Finalmente, la petición de Ande puede ser parte del proceso de cambio y crecimiento de su relación. Cada relación cambia y se desarrolla con el tiempo. Esta petición de Ande puede ser un reflejo del cambio y crecimiento de su relación y puede considerarse como una oportunidad para poner la relación de pareja sobre una base más sólida. La petición de Ande-Hercel de una segunda oportunidad es un paso importante que refleja el curso de su relación desde el pasado hasta el presente. Esta petición de Ande muestra los fuertes sentimientos que subyacen a la relación, el deseo de resolver las dificultades vividas y la esperanza en el futuro. Sin embargo, es posible que las dificultades y problemas en la relación aún no se hayan resuelto y que continúen las incertidumbres sobre el futuro de la pareja. En los próximos episodios analizaremos más de cerca los detalles de la solicitud de Ande y el futuro de su relación. La petición de Ande-Hercel de una segunda oportunidad generó una gran polémica entre medios y aficionados. Sin embargo, es importante realizar un análisis detallado para comprender las razones detrás de este deseo. Al examinar las razones principales detrás de la solicitud de Ande, podemos comprender mejor el futuro de su relación. En primer lugar, es importante considerar que la relación de Ande está llena de problemas del pasado. Toda relación puede tener dificultades y la relación de Ande no está exenta de ello. La razón por la que Ande quiere una segunda oportunidad puede ser que quiere resolver problemas del pasado y construir su relación sobre una base más sólida. Esta petición de Ande puede ser parte del cambio y crecimiento de su relación y puede considerarse como una oportunidad para fortalecer la relación de pareja.